Una de las estrellas de la televisión que han sido agobiadas con cuestiones sobre su decisión de no querer hijos es Atala Sarmiento, quien año con año fue demostrando a todos los medios que sus palabras iban muy en serio. Sin embargo, en 2015 Atala sorprendió a todos, pues corrió como lumbre la noticia de que estaba buscando convertirse en madre, pues había sido captada saliendo, junto a su esposo David Rodenas, de una clínica de fertilidad. Como no se volvió a saber nada del asunto, Atala fue nuevamente cuestionada e incluso señalada de que, supuestamente ya se le había pasado el tren para tener un hijo, y fue en una de las más recientes entrevistas que le hicieron donde decidió sacar a todos de dudas. La carismática rubia confesó, la verdad es que no lo deseo, sir mamá, algún tiempo en mi vida si me lo planteé porque siempre fui súper, niñera, pero uno va entrando en un ritmo de vida tan acelerado que no sé si estaría dispuesta a cambiar la dinámica que tengo, ya que un hijo te cambia por completo. Asimismo, dijo que el tema de la maternidad ya lo ha tocado con su esposo David, con quien lleva casi 5 años de casada y aseguró que él tampoco quiere tener hijos por ahora, pues aunque su relación de pareja va viento en popa, su vida laboral y de pareja no se acomodaría con la tranquilidad y atención que necesita un bebé. Los dos estamos muy conscientes de que esa es nuestra vida y no quisiéramos que eso cambiara. Siento que David y yo somos muy celosos de nuestro tiempo como pareja y un hijo llegaría a modificar ciertas cosas. Con información de TV Notas y Celeba anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!